Música Es un tambo enclavado en San Vicente, provincia de Santa Fe, departamento de Castellanos y una de las principales cuencas lecheras del país, que es la cuenca rafalina con unas 300 vacas totales y actualmente se lo están ordeneando unos 7.000, 7.500 litros. Es un sistema con gran participación de pasto en la dieta, con suplementación estratégica. Se optó por adaptar esta tecnología después de observar varios tambos que la manejaban porque tiene un montón de ventajas y un rápido repago. Música Hay un tipo de devolución de la inversión que es difícil de medir, es intangible, que es la salud de las vacas. Nosotros ya llevábamos al campo y no queríamos ni mirar a los corrales porque sabíamos que podía haber una vaca caída, una vaca muerta. Hoy desde conexión remota ya podés ver, si querés antes de acostarte podés echar un vistazo al sistema y ya sabés con qué panorama te acostás. Música Esa era una de las principales limitantes a la hora de la compra. Si había gente capacitada para usarlo. Y bueno, este chico que maneja un celular a la perfección puede manejar el sistema. Música Los celos, la salud, todas desde acá. Obviamente que después hay que ir al campo y todo, pero desde acá ya sabés, bueno, tengo que enfocar mi atención en esta vaca. Porque a veces se me escapaban algunos celos y me falleciaba el día de tacto y pasó el celo y no la pude inseminar. Y ahora no, ninguna se me escapó. Y creo que se mejoró la preñí, creo. Así que, el día. Música Incluso apartar las vacas con la puerta apartadora. Antes había que buscar las vacas una por una, identificarlas, después separarlas con el riesgo que conlleva, que se golpee la vaca, que se golpee el personal. Porque antes teníamos que apartar las manos, digamos. Ahora con la puerta ya sé que la vaca va a estar ahí atrás. Así que la voy y la busco nada más. Tiene un sistema ahí que lee los collares, la vaca está en celo o enferma. Por ejemplo, esta que está acá. Que dice orden y ese todo lo va a apartar a la tarde. Y la tienen que revisar un veterinario. Si la vaca está en celo, el sistema lo detecta, la puerta la aparta, vos tenés que inseminarla. Nada más. Es medio cómodo ya esto. Entonces, todo eso trae una mejora en la calidad de vida de la gente que después se ve reflejada en otras tareas. Y pueden destinarse tiempo a esparcimiento, a reclación, descanso, le cambió completamente su forma de vida. Han tenido que ir a ver las vacas todo un rato allá, moverla un poco para levantar el celo. Ahora no. O se encarga la computadora. A mí, por lo menos, de mi parte, a mí me mejoró la vida, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!